...que no importa cómo termine. Yo cuando leí, cuando leo los libros de Luis Iglesias, o de las hermanas Cosettini, o de Jesueldo Sosa, que dejaron una marca y fueron derrotados, para mí son parte de nuestra acumulación pedagógica y política, que tiene que ver con la historia. Por eso, digo, primer concepto político, epistemológico, cuando nos formaron en la educación teníamos distintos tipos de profesores, donde había distintas interpretaciones sobre la educación. Por ejemplo, en algunas carreras universitarias se dice el sistema educativo es el aparato de reproducción de las relaciones de explotación, hegemonía y no diversidad del orden capitalista. Con lo cual a los docentes nos hace sentir los retos, porque seríamos unos genocidas culturales que repetimos un mandato del capital. Y parte de esto es así. Otra vertiente liberal nos decían, la escuela es el lugar donde vamos a formar democracias republicanas, verdaderas, toda la línea sarmientina, el mejor liberalismo social. Estoy muy tentado de hablar bien de Sarmiento, pero no tengo tiempo ahora acá. Porque ahora está de moda fusilarla a Sarmiento. Y después de las declaraciones de Bullrich, tan desafortunadas, de que empezaba una campaña del desierto educativa, en decirlo de Choele Choele, me abstengo entonces de decir que si a Sarmiento lo odiaba a la iglesia, que si Roca sancionó la ley 1420 como presidente, que si el canciller de Roca, Luis María Drago, declaró la doctrina Drago, por la cual, no sé si esto lo recuerdan, pero en 1899 Venezuela dejó de pagar la deuda externa, entonces los países acreedores mandaron tres barquitos y bombardearon la guaira, y en 1902 Luis María Drago dijo ningún Estado puede ser bombardeado o atacado militarmente por una deuda soberana, que a mí me parece que es una doctrina de política exterior antiimperialista. Luis María Drago era el canciller de Roca, que al mismo tiempo fue el responsable material del primer genocidio nacional. Bueno, así que no es muy feliz, pero para ver la complejidad de los procesos históricos. Y hay una tercera perspectiva de la educación que la plantea, como en todos los órdenes, como territorio de disputa. La educación, la sociedad y el Estado son territorio de disputa. Y la historia también, porque yo había puesto como título de la intervención desafíos políticos y pedagógicos en tiempos de la segunda emancipación nuestroamericana. Y digo que el tema de la historia es importante por muchas razones. Algo que se dijo muy por encima, pero yo voy a tratar de aportar entonces a lo que no se dijo, así que recorté un montón de cosas que iba a decir, porque la dijo, bueno, Marcelo, el primer panel, Fátima, Guillermo, los compañeros que intervinieron, Karina, que habló de las expediciones. Para mí es importante el tema de la historia, primero porque tiene que ver con nuestra identidad y con nuestro proyecto. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos. Y también hay temas de justicia. Yo, bueno, ahora estoy mirando aquí a la compañera Sandra Rodríguez y no puedo menos que recordar a Carlos Fuentealba, a su lucha, a lo que expresó Carlos Fuentealba, el asesinato de Carlos Fuentealba, o a las compañeras de la APDH, lo que significó el genocidio, o a los compañeros mapuche, y saber lo que significó el genocidio de los 500 años. Entonces, en la discusión de la historia hay algo de la discusión por la identidad y también de justicia pendiente. Y porque además la historia es un territorio de lucha. Yo quería traer un minuto, me tomé el trabajo de escuchar el discurso de Mauricio Macri, el 9 de julio, con la casa de Tucumán, Bayada. No sé si lo escucharon, yo los invito a escuchar el discurso porque es una lectura muy impresionante de los 200 años de independencia que remiten a los 500. Yo me tomé el trabajo de tipear un poquito, pero quería tomar un par de ejemplos para ver cómo lee Macri la historia y pensar la historia como un territorio de disputa. Macri se paró en el atril y dijo y ahora continuamos en este lugar, en esta casa histórica de Tucumán, porque acá es donde empezó la historia. Para Macri la historia de la emancipación americana empezó el 9 de julio de 1816. Y en verdad la historia de la emancipación americana empezó el 13 de octubre de 1492. Y hay una multitud de hechos que expresan la resistencia de los pueblos latinoamericanos originarios a la opresión española. Seguramente Macri no leyó mucha historia, pero es interesante porque él da una pista de su lectura y dice estamos tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Deberían tener angustia de tomar esa decisión. Querido rey, no tal pie. El único invitado internacional de Mauricio Macri para los 200 años de la independencia fue el rey emérito Juan Carlos I, Borbón y Borbón, que debió aplicar por líos de corrupción, ya que la corrupción parece que es un tema central de la agenda política. Macri tiene cuentas de 18 millones de pesos que no se dio cuenta. No se dio cuenta, pero bueno. Entonces, yo dije, ¿cómo puede ser que haga una lectura de una decisión colectiva de emanciparse después de 300 años de genocidio en términos de algunos tuvieron angustia? Y yo ahí me puse a recuperar no traje, no quiero, no tengo mucho tiempo, pero algunas declaraciones angustiadas de nuestros próceres de la época, ¿no? Por ejemplo, hay una bastante conocida de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensaltan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las rayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrampos. Compañeros, juremos no dejar las armas en la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombre de coraje. Y yo ahí no veo como mucha angustia. No sé si ven angustia. Hay más. No sé, yo los invito y las invito a leer todas las letras de los himnos de independencia. donde es patria o muerte y donde no es un discurso, sino que fue un hecho. Ahora, ¿cómo sigue Mauricio Macri la interpretación de los 200 años? Porque esto sí que es conmovedor. Porque no se agoten decir el país es independiente, el Estado es independiente, es cada ciudadano, es cada uno de nosotros asumiendo ese rol, esa responsabilidad que significa que no le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos suceda porque somos los dueños de nuestro destino. Significa que no podemos sentarnos a esperar sentados que alguien venga a tomar decisiones por nosotros ni los problemas sean solucionados por otros. Más claro, echarle agua. Para él, los 200 años de independencia es usted señor, usted señora es dueño de su destino. y no espere ni de los demás ni del Estado ninguna solución. Es decir, que hay una lectura que después dice otras cosas también que van en la misma dirección. Él dice, bueno, hay que decir la verdad. Una de las lecciones de la independencia es que hay que decir la verdad como yo, dice, ¿no? Porque hay como una cosa de que al que engaña es al que le va mejor. A mí me gusta mucho el truco, pero no se aplica a la vida, necesitamos señales claras. Y entonces él dice, nosotros, y él manda, una verdad, nosotros queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, es el que te lleva al camino de la dignidad, no tal pie. En el 2006 Mauricio Macri fue diputado de la Nación. De 320 votaciones estuvo presente en 40. Faltó 280. Si se abonara presentismo a los diputados, Macri tendría un problema con su salario. ¿Verdad? Pero él nos dice así a los trabajadores. Nosotros, queridos trabajadores, en la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad, de la autoestima, de la felicidad. Tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consiga reducir una jornada horaria, eso, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien. Y no está bien. Es decir, que en la lectura neoliberal de la segunda, de la independencia, de la primera independencia, los trabajadores no tenemos que reducir la forma de trabajo ni pedir derechos y sigue también con otras cuestiones y le dedica un párrafo a la educación. Dice, les quiero pedir una cosa más porque entendamos que un país es como una familia. Bueno, ahí fue el mensaje de la empanada, no sé si vieron. Que espero que lo hayan entendido, que cada argentino dé lo mejor de cada uno de nosotros. Y cuando digo lo mejor de sí es que cada alumno se esfuerce por aprender, se esfuerce por superarse, que cada maestro ponga ese amor que ponen a enseñarle, también en exigirles y en evaluarlos para asegurarnos que ellos tengan herramientas para un mejor futuro. Y también ellos, los docentes, nuestros queridos docentes, aceptar que tienen que evaluarse sistemáticamente para saber si están teniendo esas herramientas. Bien, esta es la lectura de la historia que hace Mauricio Macdon. Yo digo, bueno, hay que ponerle esa lectura de la historia a nuestra lectura de la historia. También yo, no tenemos tantísimo tiempo, pero una razón adicional por la cual hay que estudiar historia es porque nos enseña a aceptar mejor que los procesos nunca son lineales. Entonces, yo digo como para dos o tres puntos en homenaje a la primera independencia, a la que se habla bastante poco, ¿no? Aunque me quite tiempo para lo pedagógico. Pero, hay que recordar que después de esos trescientos años, sí, después de esos trescientos años de opresión, de genocidio, de latrocinio, etcétera, etcétera, los criosos decidieron levantarse y hay muchas explicaciones historiográficas sobre por qué fueron las revoluciones, por ese gran movimiento continental emancipador. Pero fue un proceso complejo. Digo, para dar, por ejemplo, el nombre paradigmático de la primera independencia es Simón Bolívar, ¿no? Por lo tanto, si uno se centra en Venezuela y dice, bueno, uno mira el proceso, primero fue Haití, después hago una nota al pie de Haití, luego vino Chuquisaca en 1809, 25 de mayo, un pronunciamiento por la emancipación, después 25 de mayo de 1810, que para el bicentenario fue bastante diferente, ¿se acuerdan? el del 2010, ¿no? Los invito a comparar el bicentenario del 2010 con 7 presidentes latinoamericanos y millones de...